¡Woo! Nadie sabe cuánto tiempo caía cargando amargura como recuerdo a mi viejo y en sus tantas aventuras se revolvieron los años y en su vista una madera se transformó su sonrisa tan solo en una mueca si encuentras en tu camino un hombre que va llorando y en el que a diario en mis rezos su nombre hoy pronunciado su sueño ha sido con tristes y herido su corazón es de amor y de pelo blanco su mirada pura y en el que a diario en mis rezos y en el que a diario en mis rezos su nombre hoy pronunciado su nombre hoy pronunciado atador de mil veredas de calles y barrios viejos donde acabaron sus años donde acabaron sus pecas y en 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 sus pecas